¡Hola figuras! Soy Miroto del canal de Minuto y Blancana ¡Oh! ¡Mira el pago! ¡Mira el pago de una piscina ahí! ¡Como salta! ¡Se ha puesto ahí! ¡Ah! ¡Se acaba de poner el ritmo! ¡Ha sido totalmente accidental! ¡Mira! ¡Ya se va! ¡Desaparece! Bueno pues nada, me presento, ya me he presentado Miroto del canal de Minuto y Blancana Y hoy vamos a ver este super jacuzzi ¡Ja ja! ¡Mira que pro! ¡Mira como salto! ¡Con burbujitas! ¡Tobro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Están prebrados figuras! ¡Comenzamos! Bueno figuras, pues estamos aquí en nuestra bahía Y se ve un poco raro porque no tenemos puesto el Seider Porque todavía no ha salido para el 1.13 Bueno venga, vamos a hacerlo aquí Venga, aquí vamos a romper algo así como... Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esta dirección Y en esta otro 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vale, vamos por aquí Espérate a ver si... Sí, no se me sale, pensé que se me salía Vale, perfecto, pues ya lo tenemos Entonces venga, rompemos todo por aquí Y vamos a rellenar esto con un contraste que puede ser un hormigón... Un hormigón gris, vale, concreto gris Venga, pues vamos rellenando todo esto así con concreto gris Perfecto Vale, aquí le vamos a dejar un hueco así de 4 Vale, ya me he equivocado Lo pongo por aquí entonces Vale, perfecto Dejamos un huequito de 4 así en este lado Ahora lo veremos Vale, vamos colocando todo por aquí Perfecto Ahí lo tenemos Bueno, nosotros habíamos hecho ya un jacuzzi especial en la 1.13 Vamos a hacer aquí la... ¡Estamos llenos de patos! ¡Patos con los huevos! Espera, déjame recoger que nunca se sabe Puede venir muy bien Mira, ya tenemos un huevo Perfecto ¡Nunca se sabe! Mira, el pato aquí Ahora se ha metido aquí en el jacuzzi Bueno, lo que faltaba Ahora lo arreglamos Vale, aquí, fuera de aquí Hacemos aquí en el muro 1, 2... Bueno, para arriba 4 De altura, por ejemplo En gris, así más o menos Vale, perfecto Mira, ya tenemos el pato en el jacuzzi Lo que nos faltaba ¡No teníamos pocos problemas en el pato a meterse en el jacuzzi! Bueno, pues nada Vamos así, haciendo las paredes Esperemos que se vaya el pato Si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno Y vamos por aquí Perfecto Aquí le subo 4 Pues habíamos hecho un automático Que ya teníamos hecho en el canal Pero queremos hacer... Mira, menos mal que se ha ido el pato, ¿eh? Que si no... Menos mal Queríamos hacer uno Con... Más sencillo Porque el otro es bastante pro Con redstone Con palanca Y si no te apetece Tener así uno tan complicado Pues vamos a hacer uno sencillo Mira, si tenemos así Por ejemplo Vale, perfecto Aquí le vamos a colocar Escales de cuarzo En este sentido Así Venga Vamos cerrando por aquí La de la esquina Ahora la de la esquina se cierra Para este lado Mira, y va quedando Super pro Aquí colocamos esta Así Mira, ya se ha cerrado La esquina Ah, esta ya viene cerrada Perfecto Y por aquí Y ahora se cierra Esta Vale, perfecto Bueno, pues aquí en medio Le vamos a colocar Tierra Arena de alma Y entonces la arena de alma Aquí debajo En este hueco Que habíamos dejado Y se produce lo siguiente Con el agua En la 1.13 Vamos a colocar aquí agua Un par de ellas de agua Espérate Por aquí Ya está soltando la bruma Espérate Las esquinitas estas Le rellenamos también ¡Ah, no! ¡Socorro! Se ha liado ¡No! ¡Los patos! ¡Que se ahogan! Vale Ya se ha quitado Vale Le ponemos aquí El resto de la agüita En este huequito aquí Y en este de aquí ¡Ah! ¡Vuelve a pasar lo mismo! ¡No! Ahí está Vale Espera que no sé Si puse esta esquinita bien ¡Ah! Si es que no paro De hacer lo mismo Vale Ya tiene Ya tiene el agua La esquina ya tiene el agua Vale Vale, perfecto Fíjate en las burbujitas Que se produce Este es el jacuzzi ¡Súper pro! Espérale Vamos a poner un grifito aquí Aquí mismo Mira Ya tenía el grifo Vale Y fíjate que pro Super Con burbujas Siempre tienen burbujas Porque la arena de almas Produce eso Y además produce elevación Vamos a ponernos así En F5 Para que se vea El efecto que produce Me meto en el agua Y fíjate lo que pasa ¡Ah! ¡Que me quedo saltando! ¡Figura! Bueno Pues nada Es ese el efecto Mira los botes Que me hago ¡Ay! Yo no estoy haciendo nada Solo estoy en el agua esta Que produce burbujas Y además intento que echarme Y no puedo Porque el agua Lo que hace Con la arena de almas Genera unas burbujas Que te dan Una Que te dan una sustentación Hacia arriba Un impulso Hacia arriba Y te quedas como saltando Bueno mira Ahí se ve nuestro mundo ¡Perfecto! Vale y para decorar Puedes hacer Estas trampillas Mira tenemos aquí La trampilla de rublo oscuro Y la trampilla de Beto Cualquiera de las dos Que quieras ponerle Mira esta puede quedar así Bastante pro Vamos a poner Una de una forma Y esta de aquí Espérate Vamos a ponerla toda entera Vamos por aquí Vale Y fíjate que pro Quedaría Yacuzzi Con esta maderita Vamos a ver Como quedaría Con la otra Bueno pues así Quedaría con esta Esta sería Así De esta manera A ver que te parece Ya puedes decir En los comentarios ¿Cuál te gusta más? A mi casi Que me gusta más la otra Ah le he puesto una más Espérate Ah no Se corra Ahí Vale perfecto Esta sería La de abeto Y esta la de rublo oscuro Vale También puede quedar así guapa Vale Estas son las nuevas trampillas Que hay en Minecraft Ya decides tú Como quieres adornarlo Yo casi lo voy a dejar Con esta Así Que me gusta un poquito más Bueno pues nada Ahí lo tenemos Buena figura Pues ya sabes Que en el canal De minuti Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Pues arena de alma Como lo podría ser De otra manera Para que hagas Tu super jacuzzi Con burbujitas Ja 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 Bueno espera Para decir adiós Voy a saltar el jacuzzi Ja 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 Que prefiero así saltar Con burbujitas Y disfrutarlo Adiós Oh Mira como salto Que pero En mi super jacuzzi Ha 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 ha